Ok, ok, ok Primera ranked, digo segunda ranked Con 1825 de elo, compañeros, ok Así que, bueno, esta serie En la noche, o sea Vamos a retearnos, o sea No importa, compañeros Hay que jugar bien Ok, ahora sí Segunda duel Voy a duelear unos cuantos Ya no me importa el elo Ok, vamos a retearnos Ok, perfecto Tenemos casi 1800 de elo, eh, ojo Ok, nos lo reteamos Uh, que duele más épica, compañero Uh, nice Oh, nice, 11 de elo, vato Oh, y me dio uno de elo Nada más Tenía 1200 Bueno, entonces aquí estamos con un nuevo video de el canal Y bueno, pues como ven Estamos en un siguiente episodio de Road to 2000 de elo Bueno, en este episodio van a ver como pues Alcancho los 1800 de elo Ya que en el episodio anterior pues Creo que llega a los 1600 1600 o 1650 más o 1650 más o menos por ahí Y bueno, que ahora van a poder ver como llego a los 1800 O sea, por ahí algunas duels Eh, si me escucha, o sea, si escuchan en el comentario algo flojo es porque O así como que medio desanimado o así Es porque lo grabé muy de noche Era como las 11 de la noche O 12 de la noche más o menos Estaba ahí con lápiz y estaba muy concentrado O sea, me quería concentrar bastante Y bueno, ya saben que yo Esos tipos de duels Eh, la hago en montaje Pero en esta vez se me Se me antojó dejarlas así con el comentario Ya que, pues, estuve ahí Eh, o sea, para que vean mis reacciones con las duels O sea, porque estuvieron muy, muy épicas Y una, con un tipo de 2000 de elo Así que quédense hasta el final, ok Eh, me gustó bastante como quedó el video Y bueno, pues ya saben Deja, apoyar con su super like Vamos a ver si podemos llegar a la cantidad de 80 super likes para el siguiente episodio Que serían los 1900 de elo, ok Ya nos aproximamos mucho más a los 2000 Y bueno, eh, nada Que también lo del teclado Que se escucha mucho el teclado Eh, voy a intentar arreglarlo después No se preocupen, este No se, voy a alejarme más el teclado O el, o el micrófono Voy a intentar hacer algo Para que no se escuche tanto el teclado Y bueno, que ahora sí que los dejo con, con el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós, bye, bye, bye Otra de 1500, ok, perfecto Eso es requiable Ok Ok Ok, eso está muerto Ok, muerto 6 de elo Uh Nice Nice, 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 nice Ok, última duel 1358 de elo Y bueno, si gano esta duel Pues, pues Hu, hu, hu Cuánto, cuánto 1353 de elo 1463 de elo Ok, este vato no es tan bueno Oh, si lo llegaras, grábalo vato, grábalo Buenísima Y bueno, ahora sí que sí, gente Última duel del día Y si la ganamos, este video lo voy a subir como mini montaje Y pues, ya serían 4 victorias, así que, vamos allá Oh, este se está lagueando, compañero Y se murió por caída Gigi, bueno, otra más porque era el mismo Otra vez el mismo, ¿sabes por qué? Bueno, ya, sirve de que no pierda el ahorita Tenemos 1809 de héroes Ok ¿Me recta, eh? No No, fucking me recta Esto parece que me confía mucho Ok Ahora sí lo podemos rectear Quiero que me toque uno diferente Ok, bien Ok, bien Oh, GG Ok, ahora sí Ok, ahora sí es uno diferente It, Shadow, no sé qué Tiene 1.300 de héroe Así que Así que Si le ganamos Ahora sí que sí Hago estas 5 veces Para alimentar Oh, oh, oh Se llevó un rito Eso voy a tomar GG9 Ok No Contra un El de 2006 Sí, sí, a un vato Ok Si le gano Esto va a ser épico O sea, no me importa mucho perder Porque me va a quitar mucho 2.100 Acedo, se llama Ok Ok, me lo recteo, vato Me lo recteo, me lo recteo Menudo recto de metimos No Me regresa el recto No No El equipo es bueno, eh O sea, sabe jugar muy bien Pero sí le podemos ganar No, me ganó No, me dio corazón, vato Me dio corazón Y nomás me quitó 5 de él Bueno, buenísima, eh Buenísima Me dio corazón Ya Se nota que estamos mejorando bastante O sea, vieron esa pelea O sea, estuvo Reñidísima Lo que le sigue O sea, se nota que vamos mejorando Pero obviamente Ese tipo también Si le ganamos Los pobrecitos Le vamos a quitar mucho Ok Lo quedamos Y perfecto 8 de elo más Tenía 1600 de elo Y bueno, ahora sí que sí, gente Pues espero que les haya gustado este video Eh Estuvo aquí lápiz de fondo Hablando Pero bueno, eh Ya sé ¿Qué onda lápiz? Sí, sí, sí Es que lápiz ya llegué a 1700 Y pues yo Llegué a 1800 Gente Así que pues nada Apoyalo con un super like Rato 2000 de elo Vamos por los 1800 Se nota que vamos mejorando O sea, en esa duel Con el contra del de 2100 Se notó Pero O sea, de sobra Que estamos mejorando Ok, así que pues nada Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Bye Chau Chau